hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a les voy a explicar cómo convertir nuestro smartphone nuestro móvil en un modem 3g o 4g en vídeos anteriores explique cómo conectarnos desde un ordenador al al smartphone para usar mediante la conexión de datos el propio smartphone y tener internet en el ordenador pero hoy lo que les voy a explicar es cómo conectar el smartphone directamente al ordenador mediante cable y así lo vamos a usar como modem 3g o 4g con lo que lo bueno que tiene es que no nos va a gastar batería porque ya sabemos que la conexión por wifi que hacíamos pues gastaba mucha batería bien lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente es conectar nuestro smartphone por cable usb al al ordenador entonces eso es lo que voy a hacer yo ahora bien entonces él ahí ahora ya nos lo está instalando el dispositivo vamos a esperar un poco y en cuanto esto termine ya lo vamos a tener la primera parte hecha la segunda sería ir al smartphone y hacer la configuración allí bien en principio ahora se nos ha conectado como normal por equipo yo tengo aquí el mío la cual y se 4.5 y tengo acceso a él bien ahora vamos a pasar a la parte del smartphone bien pues entonces abriríamos el móvil y nos iríamos aquí a los seis puntitos estos para sacar todos los programas depende en cada móvil sea un poco distinto y le daríamos ajustes en ajustes me voy a meter en más y me voy a meter esta opción que pone anclaje a red y zona wifi y lo que tengo que mover es este marcador para que quede conectado si no ahí ya estaría conectado si el cable no está conectado el usb no nos dejaría hacerlo muy bien pues ahora lo siguiente que haría sería darle aquí a este icono y entonces ya veo que ahí me saca como dos redes y ahora la que estoy conectado es a la que pone red la otra era la que ponía ebm academia como se puede ver aquí ebm academia como no la he desconectado todavía pues también me dice que me da acceso a internet pero a eso si yo me meto ahora por ejemplo por aquí por el panel de control normal y me voy a centro de redes y recursos compartidos ya veo que tengo dos tengo la la mía y aquí tengo la otra entonces ahí estaría funcionando sin ningún problema lo único que tenemos que tener en cuenta es que claro no vamos a tener una tarifa ilimitada de datos y tampoco va a ser la misma velocidad que con una con un wifi normal o con una conexión de red a un router entonces tener eso en cuenta si ahora por ejemplo lo desconecto sin más desde el móvil pues automáticamente ya desaparece y aquí ya sólo tendría la que yo tenía la de bm academia muy bien pues hasta aquí este vídeo tutorial espero que les haya gustado si es así me pueden dar un like si pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo que subo a diario ya saben el único canal de youtube que lo hace me pueden seguir en las redes sociales facebook twitter google más en youtube en interés y en el blog de mme informática tiene todos los enlaces debajo del vídeo además me puede hacer cualquier petición sugerencia pregunta que yo contesto a todas muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana